Queridos devotos de la Santísima Virgen, Salve María, bienvenidos una vez más a nuestra oración del ángelus. Hoy es el último ángelus de esta semana y nuestro Señor culmina con broche de oro enseñándonos a orar. En cierta ocasión le preguntaron, Señor enséñanos a orar, y Él nos dejó la oración perfecta que es el Padre Nuestro, mas ahora Él nos quiere mostrar cómo orar. Acompáñenme y antes hacemos nuestra breve oración del ángelus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Muchas veces, cuando rezamos, como que clamamos a Dios y pedimos que Dios nos preste atención, porque lo sentimos como que lejos, como que no nos escucha. Muchos se preocupan también por llamar la atención sobre sí, y quieren también llamar la atención de Dios. Bueno, ese querer llamar la atención sobre sí no tiene sentido. Bueno, ya antes del tiempo, antes de comenzar cualquier creación, tres personas se reunieron para pensar sobre cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pensaron para crear a Catalina, a Mauricio, Francisco, Patricia, a cada uno de nosotros. Pasamos por la mente de Dios antes de ser creados. Después, una segunda garantía que nosotros tenemos, cuando nuestro Señor estaba en lo alto de la cruz, con sus brazos extendidos, pensó en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos que iba a redimir. Eso, debemos creer en eso. Él pensó en nosotros, Él pensó en cada uno de los que está asistiendo este video. ¿Por qué? Porque Él hacía así un acto explícito de que nos quería redimir a cada uno en particular. Y Él sería capaz de pasar por todo ese sufrimiento, por su pasión, para redimirnos. Entonces, ¿por qué es que Dios no está presente cuando rezamos y cuando le pedimos algo? No es así. Esa es una sensación que nosotros tenemos a veces fruto de nuestra tibieza. Haber como que abandonado realmente la piedad y perder su verdadero sentido. O muchas veces es porque Dios quiere que realmente demostremos el amor que le tenemos. Porque muchos buscan a Dios pidiéndole algo. Y cuando Dios no atiende, entonces buscan otros métodos. Buscan amuletos, buscan personas, buscan alguna otra herramienta por la cual puedan ser atendidos. Tengan presente el siguiente principio. El demonio nunca da lo que promete. Y buscar las cosas fuera de Dios, pues esas cosas no van a ser sanas y no van a ser estables. Dios siempre está a nuestro lado y Dios siempre quiere escucharnos y nos va a atender. Mas quiere que le demostremos por nuestra insistencia que nosotros realmente estamos pidiendo, estamos confiando única y exclusivamente en Él. Ahora, hoy vemos en el Evangelio una mujer que está detrás de un juez pidiendo que le haga justicia. Es un juez injusto y por su insistencia consiguió que Él hiciese justicia. Cuando nuestra oración es un pedido de justicia, cuando nuestra oración es un pedido correcto, Dios aquí lo está manifestando, Él va a intervenir y no se va a demorar. Basta que nosotros le insistamos a Él, no a otra cosa, ni a otro medio, ni a otra persona, le insistamos a Él para que realmente nosotros tengamos esa certeza de que vamos a ser atendidos. Cuando digo a Él, no quiere decir que no vamos a usar la intercesión de la Santísima Virgen, es decir, que no vamos a usar una cosa que esté fuera de nuestra religión, fuera de nuestra fe. Eso es lo más importante. Que la Santísima Virgen les guarde, les ayude y tengan siempre presente que es por medio de ella que nuestra oración sube eficazmente a su presencia para ser atendida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Los espero el lunes para más oraciones del ángelus y más consejos. Que la Santísima Virgen les acompañe este fin de semana. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. Gracias.